Y en Pedernales se acondicionan nuevos lugares para albergar a los damnificados el terremoto. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, inspeccionó cómo avanzan los trabajos y aseguró que todos los afectados recibirán ayuda. Hasta las réplicas afectan a Pedernales. Los cerros están debilitados y en la vía a Jama se registró un derrumbe que afectó por horas la circulación vehicular. Ya todo está sentido y va hasta un mínimo movimiento para que todo se venga abajo. Tenemos otra ruta, pero hay que entrar a 10 de agosto y salir a la cabulla, la única opción que hay por ahora. Conscientes las afectaciones a este cantón manavita y los duros golpes que sigue recibiendo con cada réplica, el segundo mandatario aseguró que no existirá abandono. Nunca nos vamos a olvidar de ustedes, compañeros, no quedará un damnificado solo con nuestro gobierno y con nuestro presidente. Nuestro presidente viene mañana. Mucha confianza, vamos a salir adelante, pero organizarnos y en orden, compañeros. ¿Qué pasó con su casa? Se fue. Yo estaba arrendando, iba riendo. Me le cayó a la dueña de la casa, se fue con todos. Bueno, yo vengo, la verdad, porque tengo un niño discapacitado y necesito que me ayuden, porque sea con una carga, porque mi casa ya está para caerse. Mi casita es de madera y ayer con las réplicas que hubo, ya me da miedo subir. Recorrió los albergues Las Villegas, Nuevo Terminal y La Esperanza, pero además visitó los terrenos donde se levantarán nuevos refugios. Todos quieren estar al lado de sus casas, pero están asumiendo riesgos y poniendo riesgo en riesgo a su familia. Aquí hay contenedores donde puedan guardar las cositas que han sobrevivido del terremoto y de las réplicas con seguridad, con clasificación. Tenemos la disposición de construir tres albergues adicionales y al momento están ocho que se los va a reubicar justamente en campamentos, en albergues ya de este tipo, que presten todas las facilidades. El segundo mandatario en el recorrido estuvo acompañado del prefecto de la provincia, el alcalde de Pedernales y varios ministros de Estado. Los nuevos asentamientos dan la seguridad porque le van a poner todos los servicios, que eso es lo más importante. Queremos que la ciudadanía sepa que no necesariamente tiene que preocuparse de dejar con llave su casa ni nada de eso. La policía tiene ya un dispositivo, circuitos para inmediatamente montar seguridad ciudadana. El vicepresidente de la República insistió en autoprotegerse en estos centros especializados, donde se les proporciona todo lo que necesitan, porque afuera el peligro sigue latente con cada temblor. Con imágenes de Guillermo Ferruzola, Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.